Música Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocín Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Música Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Música Música Que despierta del sueño profundo Música 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 Que estoy enamorado Música Y tu amor me hace grande Música 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 Música